Quiero hablar con el profesional, que no es lo mismo. Cuando uno tiene la posibilidad de hablar con un amigo profesional, se habla en el término de su profesión. Si yo quiero hablar con un amigo o enemigo político, tengo que adherirme al término político, que significa el arte de lo posible de lo que el político quiere y de lo que yo me puedo llegar a oponer. En este caso muy especial, quiero hablar con el amigo profesional. Quiero hablar con el doctor Guillermo Galván, abogado. Quiero que me responda con lo que de pronto nos enseñaron en una facultad donde el sistema de gobierno era el democrático, con tres poderes, que admiten una independencia importante. Doctor Guillermo Galván, un gusto. ¿Cómo estás? Jorge Ocampo te saluda, Guillermo. Buenas tardes, Jorge, para vos y para la audiencia. Esa es la aclaración esta, Guillermo, de que quiero hablar con el abogado, con el profesional y no con el político, porque quiero hacer una aclaración y quiero que me ayudes a que entendamos de qué se trata la división de poderes de la democracia. Poder elegido para gobernar a un país y que tiene que gobernar a un país desde la última ventana del hotel allá en el estrecho de Magallanes hasta el último lugar de la puna, Jujeña, que es el largo más importante que tiene este país. Tres derechos que hablan de la democracia, de lo que tenemos que hacer para tener el mejor gobierno, doctor. ¿Congeniar, obrar en consecuencia cada uno por su lado o tratar de respetar lo que cada uno de los tres poderes ejerce en democracia? Primera pregunta. Bueno, yo voy a tratar también de ser lo más objetivo posible sin que lo sea, ¿no es cierto? Para tratar de un poco también de debatir y educarnos mutuamente sobre el sistema republicano. Nuestro sistema de gobierno está dividido en tres poderes. Hay tres poderes del Estado que ejercen en diferentes niveles su ejercicio que se lo da la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las Cartas Orgánicas si se trata de un poder municipal. Ese poder básicamente se divide en tres áreas. Hay un ejecutivo que es ejercido por el presidente o presidenta y el gobernador en cada provincia. Hay un sistema legislativo que es el que sanciona las leyes. Y hay un poder judicial que ejecuta el cumplimiento de esa ley en caso de violación. Bien. Eso es un principio que ayuda a equilibrar que ningún poder tenga más presencia ni más poder que el otro. Porque los tres poderes se controlan entre sí para evitar precisamente que haya abusos de poder y se convierta en una dictadura lo que son los sistemas democráticos. Bien. Eso es como norma genérica, Jorge. ¿Cómo independencia de cada uno de los tres poderes requieren de la participación de alguno de los otros dos para poder ejercer su autonomía o solamente requiere con que el respeto de cada uno de los tres hace solamente a la democracia? Mira, se controlan, se equilibran y se retroalimentan. Porque el poder judicial, por ejemplo, no podría funcionar si el poder legislativo no le dista las leyes que tiene que cumplir. Bien. El poder ejecutivo no podría ejecutar sus actos de gobierno si el legislativo no le apruebe el presupuesto, por ejemplo. Entonces vos no solo tenés que los tres poderes se controlan sino que además se retroalimentan entre ellos para que los tres poderes puedan funcionar en equilibrio. Bien. Yo te estoy llevando con todas estas preguntas, Guillermo para ver si estoy equivocado yo o alguien se equivocó o nos equivocamos todos. Hace un par de días hubo una importante reunión en la Casa del Poder Ejecutivo. Donde asistió el poder judicial a presentar una reforma de la que considero el poder judicial debería presentar su propia reforma ante sus propios pares. Una vez aprobado y hegemonizado ese cambio que tenga que ver por un mejor pasar, por una mejor convivencia recién comunicarle a los otros dos poderes de que hubo modificaciones en ese poder judicial. Lo que a mí me pareció raro, me lo hicieron ver mucha gente y por eso meto esta nota y meto esta investigación con vos, Guillermo es que se haya hecho esa reunión en un lugar que no es el indicado para que el poder judicial funcione libremente. ¿Qué es el miedo que yo tengo? Porque ya el legislativo lo tenemos casi medio perdido y cuesta mantener la soberanía cuando de pronto te levantan 45 contra 1, ya no es democracia, ya es partidismo lo que se vota. Y no me gusta eso. A mí no me gusta. Yo puedo ser un viejo pavo y tonto, pero no me gusta. Pero esa invasión del lugar, ¿tiene que ver con independencia o con una venia política? Que no quiero mezclar la política, Guillermo. No quiero mezclar la política. Bueno, por eso, trato también de ser lo más objetivo posible. No es bueno, no es saludable para el equilibrio de los poderes que un poder del Estado, en este caso la función judicial, presente un proyecto de reforma de la justicia en la residencia particular del gobernador, sin la presencia de otro poder importante que es el legislativo y sin la participación de los abogados que somos la otra parte como agentes que asiste al sistema judicial, parte importantísima de que este engranaje pueda funcionar. Porque el hecho de que el gobernador haya presentado la reforma judicial de otro poder del Estado, además ha avalado con su sobrina, porque habló el gobernador por el ejecutivo y su sobrina por el judicial, esto le quita transparencia, le quita independencia a los poderes del Estado y es una muy mala señal política. Lo que debió haber hecho la función judicial es presentarlo en tribunales, donde hay un hermoso auditorio, donde debió haber sido invitado el gobernador, donde se debió haber invitado a toda la función legislativa, porque son los que tienen que hacer las leyes para que se haga esa reforma judicial, y donde tendríamos que haber estado representados los abogados a través de nuestra colegiatura, que es el Consejo de Abogados, que hemos elegido democráticamente hace muy poco tiempo. Todo esto porque vos tenés que cuidar las formas. Cuando aparece el gobernador haciendo una reforma de la justicia, es como si Karina Becerra... O sea, ahí te hago un paréntesis, ahí te hago un paréntesis, Guillermo. No quiero que nombremos a la doctora Karina Becerra como sobrina, quiero que nombremos a la doctora Karina Becerra en su trabajo independiente, que es la justicia. El error si lo cometieron ellos, o si hay una parentela, yo acá lo quiero sacar, para que seamos transparentes a la hora de exigir lo que nos corresponde, que es libertad de poderes, para poder ejecutar la batuta que cada poder tiene, por la propia independencia. Yo te entiendo el tema que ella no llega ahí por concurso. Llega porque hay una decisión política de su tío que maneja a los diputados que la pone. Eso yo no puedo evitarlo. Si hubiese concursado y fuese jueza de cámara, por ejemplo, no tengo qué decir. Pero en este caso hay que remarcarlo. Pero vamos a la cuestión que vos me estás preguntando. Hace de cuenta que la función judicial mañana anuncia el presupuesto del poder ejecutivo de la provincia. Es tan malo que el gobernador anuncie la reforma de un poder judicial atribuyéndose funciones que no tiene como otro poder si hubiese atribuido las funciones del gobernador. Porque no corresponde, más allá de que todos nos avenimos a que tenemos que reformar un sistema judicial que es viejo, que no tiene infraestructura, que está cuestionado el sistema de justicia. El 82% de los argentinos cuestiona la independencia de los jueces. Donde además en La Rioja venimos de muchos tropiezos. No solo que se colocan en el órgano más importante, gente afín al poder político de turno, sino que los últimos concursos que se han venido dando en la provincia también han sido cuestionados. Jorge, hace 15 días hablábamos, que designaron dos jueces sin los requisitos constitucionales. Crearon un juzgado laboral que nos hace falta. Tenemos tres en la capital, nos hacen falta seis por lo menos. Pero ese cuarto juzgado que crearon no tiene edificio, no tiene donde funcionar físicamente. Y después me parece bárbaro que avancemos en la reforma de los derechos de familia que llevan la mayor cantidad de trámites en el sistema judicial. Estoy de acuerdo con el sistema acusatorio, que sean los fiscales quienes lleven la investigación, pero también mucho cuidado, ¿no? Que nos expliquen cómo va a ser la selección de esos fiscales. Y hoy los jueces que llevan la investigación, que son los jueces de instrucción, solamente van a ser jueces que van a garantizar que se cumplan las leyes, el procedimiento, la constitución. Y quienes van a llevar el impulso de la causa, la investigación, etcétera, etcétera. Van a ser los fiscales. También tengamos cuidado a quién designamos. No vamos a crear fiscales políticos para perseguir a los adversarios que no comparten con las ideas del gobierno. Si te imaginas un fiscal persiguiéndolo a Fénix con un comentario que no le guste o persiguiéndolo a los opositores cuando digamos las cosas que tampoco le gusta al gobierno. O bien orientando causas para aquellos que no tengan afinidad con la línea gubernamental. Entonces, necesitamos que la reforma sea debatida, sea discutida, sea convocante. Los abogados, corta conmigo, habla con cualquier abogado, colega. Ninguno fue consultado sobre esta reforma. Y esto, que tiene una valía importante, que hay que reformar a la justicia, que necesita del consenso, Jorge. Es fundamental la modificación, pero con la anuencia para evitar que de pronto se transforme en una opinión poco generalizada y poco autorizada. Bueno, el Superior Tribunal, para mí, está viciado desde la Presidencia, que no tiene, no reunió nunca los parámetros mínimos para llegar a ocupar tan importante lugar. Falta de práctica, el tiempo necesario, pagó solamente la credencial y después no pagó nunca más. Bueno, hay dos miembros del Superior Tribunal que no reúnen los requisitos de la Constitución. Entonces, ¿yo qué le puedo pedir al justiciable, a la mujer, al hombre que me esté escuchando en este momento, el cumplimiento de la ley y el apego a lo que dicen los jueces? Cuando los jueces que están ejerciendo el cargo no reúnen los requisitos que establece la Constitución. No sé si estamos a tiempo. Yo creo que ya no. Pero creo que lo único que puede subsanar todo esto, Guillermo, es como mínimo la transparencia de lo que se vaya a ejecutar y que necesita consulta. Porque por ahí los que están opinando también no están preparados para opinar en todo esto. Hay gente que no ocupa un cargo político que nada tiene que ver con el cargo de saber. Es como si mañana me convocan en el Hospital Priorado de Córdoba para ver si autorizo una operación de corazón. ¿Qué puedo autorizar yo? Yo soy... Mi familia es uno de los primeros socios del hospital privado que por eso me van a convocar a mí que yo diga que vamos a operar el corazón a corazón abierto, no sé cómo es, porque soy socio, nada más. No, no. Tengo que estar munido, capacitado. Eso es lo que a mí me molesta y tengo miedo de que se transforme en una mala praxis. Lo digo con mucha honestidad. No puede haber reforma judicial parcial, Jorge, o parcializada. Todos los procesos de reforma que los procesos de reforma nacen para que duran mucho tiempo y la gente lo puede internalizar. Tienen que tener el consenso y el debate necesario de muchos actores, porque el sistema es un sistema complejo. Vos estás dirimiéndole la vida a una persona, estás dirimiéndole la libertad, estás dirimiendo la propiedad, estás dirimiendo la tenencia de los hijos, que hoy es muy discutido y que es muy controversial. Entonces, ¿qué necesitas? Que esos derechos que vos necesitas ejercitar tengan jueces idóneos, pero que el proceso sea transparente y que lo que vos vayas a lograr con el resultado de la sentencia, busque la justicia. Está bien. La justicia lleva a la paz, a la paz social. Cuando vos no tenés justicia independiente, no podés tener paz social, Jorge. Y necesitamos una justicia ágil, cercana a la gente, eficaz, pero independiente de los poderes del Estado. Yo nunca hubiese presentado, yo juez, una reforma judicial en la residencia oficial del gobernador, ni siquiera en la casa de gobierno, porque la casa de gobierno tiene entidad como poder público. La residencia es el lugar de asiento del gobernador, donde duerme, donde pernocta, donde puede recibir gente, pero el lugar físico del ejercicio del poder es en la casa de gobierno. Ni siquiera ahí se lo hizo, que tampoco hubiese correspondido... No, yo creo que el lugar correcto hubiera sido tribunales. Es que ese es el lugar que, por eso te digo, el lugar tendría que haber sido en tribunales donde la función judicial le presenta a la sociedad su proyecto de reforma, con todos los actores. Bueno, ahora venga el Ejecutivo Peine, venga el Legislativo con todos los legisladores, cómo vamos a hacer la reforma, y vengan los actores que son la otra mitad de estas reformas que somos los abogados, que somos los que ponemos en práctica el sistema judicial, lo llevamos a cabo, también vengan porque necesitamos la opinión de ustedes. En eso nosotros coincidimos que tiene que ser un proceso de reforma. Muchas gracias, doctor Galvón. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Un abrazo. Deja mucho para el análisis. Y quiero que entiendan que esto no es una oposición, no es ser negativo, no es ser contra, no es ser absolutamente más nada que tratar de caminar un camino lo más correcto posible, porque sin ese camino correcto que manda una democracia que es debidamente equilibrada, nos va a nivelar a todos en forma igual, y no vamos a requerir de que alguien defienda de alguna injusticia. Lamentablemente, la democracia es el mejor de todos los sistemas políticos, pero debemos respetar en cuanto a la independencia. Ya demasiados errores estamos cometiendo dentro de otro poder como es el legislativo a nivel nacional, donde una senadora nuestra arrancó en un partido, cambió, y fue la que dio corón para modificar lo que todavía no es claro, por el contrario, con respecto al Consejo de la Magistratura. Un voto volante que va y viene para el lado que conviene. Insisto y quiero dejar bien remarcado, no soy oposición, no soy contra, no soy tirabomba, soy apenas un tipo que quiero que veamos en paz y que nadie admita ningún reclamo del poder que cada uno debe ejercer honestamente y correctamente, sin el vicio que a veces propone en una mala práctica política. Veneme.